Una vergüenza, la WBC debe obligar al Canelo Álvarez a pelear contra David Benavides por su bien amigos míos Pues sí, hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano pero ahora con su amigo Eduardo de los Ríos Y como ya saben es el equipo de boxeo sin filtro y es que no es un en vivo este video, vaya no lo es Pero sí es un tema creo yo que teníamos que tocar ambos, aunque ya le hicimos un en vivo hablando al respecto de esto largo y tendido Pues ahora con las nuevas declaraciones con las que ha salido el Canelo Álvarez el fin de semana pasado Donde Canelo como les dije en un video que ya les hice prácticamente contestó los retos de David Benavides Prácticamente también reaccionó a la presión que le están metiendo a la WBC y al mismo Canelo para que hagan esta pelea Y lo polémico y último, descartó otra vez a Benavides para mayo y septiembre del 2024 prácticamente Pues sí, teníamos que venir a hablarles al respecto y hacerles un video Porque es muy polémico que don Mauricio Sulaiman salga y diga y reafirme que David Benavides es el retador mandatorio Y que la pelea se tiene que hacer sí o sí y que después salga el Canelo y diga que él es el rey Y que él se manda solo y hace lo que quiera Entonces, aquí la pregunta que surge en automático es Y la WBC, ¿qué pasa con los reglamentos? ¿Qué pasa con los rankings? ¿Qué pasa con las mandatorias? ¿El Canelo se puede pasar todo eso por el arco del triunfo? Pues es de lo que vamos a hablar hoy en este video Y es que te voy a preguntar tal y como lo es y como es costumbre y como todos saben y pasa en boxeo sin filtro Luego yo les voy a dar mi opinión también al respecto Te pregunto, luego de las declaraciones de Saúl y el Canelo Álvarez que me parecen a mí muy polémicas ¿Qué crees que debe de hacer la WBC? ¿Debe continuar con la postura de hacerle caso al Canelo y no hacer la pelea? ¿O debe, por su bien, pues poner como mandatoria ya esta contienda? Creo que la WBC tiene que tomar aquí cartas en el asunto Creo que el Canelo ya está haciendo declaraciones que no debería Creo que esos comentarios se los debería reservar Porque están poniendo una situación muy incómoda a los organismos dentro del boxeo ¿Por qué? Porque entonces ¿dónde quedan las mandatorias? ¿Dónde queda toda la campaña que se hace para que se gane un título? ¿Que sea un campeón? ¿Dónde queda todo eso? El Canelo creo que ya está tomando una postura que no es la correcta Creo que ya a lo mejor se está creciendo de una manera que no debería Ya que tiene una muy buena relación con la WBC Creo que no debería de agarrarse mucho por ese asunto De sufrirmecerse mucho por ahí Creo que la WBC ya tiene que demostrar el poder que tiene Y el organismo que es el peso que este tiene en el boxeo Y ponerle una mandatoria con el Canelo Pero que se haga en septiembre Porque si no, aparte hay dos temas aquí Que se vea mal la WBC como organismo Y que el Canelo pueda perder porque si nos vamos a alargar más esta pelea de 2024 El Canelo Álvarez puede perder Así es, y te voy a preguntar porque he mirado varios comentarios Tanto en redes sociales como de otras personas que hacen contenido Están acusando al Canelo de egocéntrico Y de no tener humildad al declarar que puede hacer lo que él quiera Porque es el rey Te pregunto, ¿tú qué piensas de eso? Con los comentarios que está saliendo a dar Creo que es lo que él está queriendo demostrar A mi intervención porque son comentarios que no se deberían hacer A lo mejor sí, todos sabemos que tiene una muy buena relación Pero que esa medida que él manda Bueno, pues hay un organismo establecido El que predetermina las peleas Creo que pues sí se le está creciendo al Canelo Álvarez Y ponen muy mal, muy mal parado a la WBC Porque con estas declaraciones Canelo pues hace una nada Con todo respeto al Consejo Mundial de Boxeo Pero aquí les va mi opinión al respecto Y comienzo contestándoles Sobre si Canelo perdió la humildad Sobre si Canelo pues es egocéntrico Y sobre si está crecido con el tema Canelo Benavides Una cosa es cierta Canelo no necesita pelear contra David Benavides Por legado Canelo ya construyó una carrera No me vas a dejar mentir De las mejores dentro del boxeo Pero yo siempre les he dicho Que si Canelo quiere seguir Siendo considerado el mejor del boxeo Y la cara Necesita pelear contra Benavides De otra manera pues que no pelee Y nadie le va a reprochar su carrera Entonces Sobre si está crecido ahorita Y esas declaraciones no son las adecuadas Creo que sí Creo yo que estas declaraciones No son las correctas Por parte de Canelo Álvarez Primero Porque como les digo Exhibe a la WBC Como pues prácticamente diciendo Que él es el que manda Y realmente no debería de ser así Y por otro lado Si es verdad que él decide Contra quién y cómo y cuándo pelea Pero eso es cuando es una pelea Donde no hay una mandatoria Cuando es una pelea Donde no hay un reglamento de por medio Y cuando es una pelea Cuando pues no necesita hacerle el Canelo El Canelo si decide Contra quién pelea Pero esta vez El Canelo necesita pelear Porque así está establecido Pues como una pelea mandatoria Contra David Benavides Entonces Claro que el Canelo tiene la última palabra Si no pelea O pelea contra David Benavides Pero Si no pelea Tiene que perder el título Y si pelea Pues va a defenderlo Como rige el reglamento Entonces A lo que voy Para contestarles esta pregunta Y como dice el título del video ¿Qué es lo que tiene que hacer la WBC? En este punto ya Luego de las declaraciones De Saúl Canelo Álvarez Y con mucho respeto lo digo Necesita poner mandatoria ya Ponerle fecha a la pelea Más bien porque mandatoria ya es Pero necesita ya darle Un tiempo para que las peleas Para que empiecen a negociar Vaya Y de no llegar a un acuerdo Y de Canelo ignorar a Benavides Que la pelea se vaya a subasta Y si Canelo No continúa Perdón Con la postura De no querer pelear Pues que le despojen el título Esto Por el bien de la WBC Porque luego de estas declaraciones De Canelo Ha quedado totalmente exhibido Y lo digo con mucho respeto También porque El Canelo no puede definir Si pelea o no Contra Benavides Porque David Benavides Es el retador mandatorio Esto apenas Que no le importe Perder su campeonato indiscutido Porque lo va a perder Si aunque pierda un título Recuerden El campeonato indiscutido Es por tener los cuatro títulos Entonces por su bien Lo que tiene que hacer La WBC Es ordenar la pelea Y ya dejar a Canelo Si pelea o no Contra Benavides Lavarse las manos Ellos vayan Así como Como es Lavarse las manos Poner Bueno Quieren la pelea a los fans Por el bien de mi organismo La pongo Le pongo fecha Límite Para que se dé Ya si Canelo Pelea o no pelea Sería problema El Canelo Y las críticas No caerían en la WBC Y ya caerían Pues en el Canelo Álvarez Es lo que tiene que hacer La WBC Por su bien Poner esta pelea Como mandatoria Sea para mayo Sea para septiembre Sea para diciembre Pero no tiene que pasar Del 2024 Para que la WBC Continúe Con la credibilidad Que hasta ahorita Tiene dentro del boxeo Esa es nuestra opinión Eso es lo que debería De pasar Amigos míos Pero Ustedes que piensan Y déjenos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Pues al respecto Pues en los comentarios ¡Suscríbete al canal!